Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con la serie que tenía abandonada porque está también subiendo otras cositas que no puedo centrarme solo en esto, pero vamos a centrarnos ya en el Gear Tactics, vamos a terminarlo porque ahora se vienen cosas muy gordas y bastante directos, importantes y una nueva serie, en fin, quiero comentarles ciertas cositas, pero ahora vamos a seguir con el acto número 2 capítulo número 2, que ya son 3 misiones secundarias obligatorias, así que vamos a ir, vamos a ir por ejemplo haciendo la primera, aunque, aunque, ya que tenemos que hacerla, ¿por qué no nos centramos e intentamos hacerla legendaria? Vamos a intentarlo, no despliegue ninguna unidad de vanguardia, vale, restringido, vale, gaydiaf y tirón. Ah, vale, que no puedo, no puedo, vale, 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 no entiendo, pues voy a llevarle todo despesado, efectivamente, como estaba señalado, y nada, vamos al lío. Esta tendría que ser de rescate, ¿no? Parece que un par de soldados han caído en las garras de los locusts, saquémoslos de esas vainas de tortura y echémosles una manita para vengarse. Perfecto, pues vamos a ver qué es lo que voy a hacer porque no me he percatado. Vamos al lío. Vale, ya tenemos hecho la secundaria, ¿vale? Ya tenemos que ir directamente a rescatar a los prisioneros. Deberíamos de haber lanzado un explorador, ¿no? No sé, I don't know. Voy a ponerme aquí primero, que es un 2. Vale. Y así vemos efectivamente a los enemigos. Vamos a ponernos aquí. Vale, y ahora con el otro, si íbamos a ir aquí, íbamos a intentar poner alguna guardia, por si esta gente saltan. Vale, le hemos dado a los dos. Son francos, creo, ¿no? Debería de haber... Son francos, debería de haber lanzado... Debería de haber... Dos de tres. Vamos para allá primero con ese. Vamos a ganar movimiento. Uno bien. Aquí habría que moverse sin más. Me voy a mover aquí. Voy a intentar matar a este. Vale. Y realmente podría atacar a este el 40% o a este el 10%. Me da igual, voy a ir al del 40%. Vamos a intentar asegurar. Y encima se queda ahí. Perfecto. Está bastante tocado. Viene otro. Y creo que no hay ninguno más. Vale, montan dos guardias. Venga, gano una acción. Este podría... Este podría... Avanzar hasta aquí. La podría jugar, ¿eh? La podría jugar. Vamos a intentarlo. Sí. Me va a dar, ¿no? Vale, no, no me da. Vale, grana de estimulación. No me sirve. ¿Habéis llamado a un médico? Me voy a intentar curar. Son cinco turnos, creo. Este turno es de reutilización. Siete. Vamos a intentarlo, ¿eh? Otra vez. Vale, y espero que el último no me mate. Vale, se queda cubierto. Curitas, ¿no? Vale. Este, da igual. Vamos a... Vamos a por este primero. Vale. Aquí tenemos a... Disparo explosivo. Vamos a intentarlo. Aunque solo hay un 10%, pero... Si le da... Hay que intentarlo, ¿eh? Vale. Puedo morir. Y se queda 19 de vida. Vale. Este se cura. Y ahora viene aquí... Lo bueno. Ahora viene aquí lo gordo. Ahora aquí me van a reventar. Van a reforzar. Van a reforzar a esos dos. Me he curado. Espero que el otro se quede con guardia. Vale. Ese se ha quedado con guardia. Pero me tengo que curar, ¿eh? Vale. Tengo que curarme sí o sí. Espero que no me dé. Sí, tío. Me da. Me da, tío. What the fuck. Me voy a levantar. Me voy a levantar y le voy a intentar dar. Vale. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Granadas. Vamos a intentarlo. A ver si le quitamos ahí... Vale. Vamos a ver... Disparo temerario. Es que no tengo... Es que no tengo, tío. Ahora mismo... Tengo que arreglar con este. Vale. Este porcentaje ha jugado a nuestro favor. Y este es muy poco porcentaje, pero si le diéramos sería perfecto también. Vale, no. Deberíamos de haber puesto una guardia. Deberíamos de haber puesto una guardia. Para esto, efectivamente. Pero bueno, no nos va a dar... No nos va a matar y se va a poner a tiro. Vale. Turnos restantes 10. Perfecto. Porque no me... Saliendo. Vale. Sale ahora el venero, ¿no? Y vamos a poder salvar ya... No. Voy a recargar. Y a este... También voy a tener que recargar. Pero voy a intentar... Romperle la... Vale. Y este es el que... No me gusta nada. Voy a acercar un poco más, aunque me arriegue la vida. Pero... Necesito intentar... Verle algo de pupa ya. Vale. Ese es el interesante. Sigue vivo, falla. Vale. Tenemos varios problemas. Porque... Voy a curar a este. Porque... Tenemos ahí varios problemillas... Interesantes. Vamos a intentarlo. Así con este ganamos un movimiento. Con el nuevo. Así tenemos personajes para atacar. ¿Por qué? ¿Por qué? Adelante. Vale. Dejo la guardia montada. Aquí podría... El tirón... Intentar... Escaparme. Perfecto. Abro ahí. Abro ahí. Y el nuevo tiene que poder atacar. ¿No? Vale. Me marca la salida. Y ahora va a empezar a venir gente como... Bestias. Este hay que reventarlo. Vale. Tenemos ahí un tiro. Tenemos ahí un tiro. Eh... No sé si con la pistolita quizás. Para no gastar munición principal. Vale. ¿Por qué se va para allá? ¿Dónde va? ¿What? Qué raro, tío. Qué raro. ¿Dónde se va? Mira. Ahí tenemos una caja... Épica. Vale. Ya viene... Ya viene lo gordo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Venga. Vamos a... Me encanta... Me encanta esta ejecución. Es la leche. Vale. Uno... Me pondría... Me quedaría aquí realmente. Me pondría aquí... Una guardia por si acaso. Pesado tú. Vamos a ver. Tres de cuatro. Voy a mover ahí. Y podría mover... Uno más quizás. Esto es lo más preocupante. Esto es lo más preocupante. Vale. Se queda a trece, tío. Pero ¿por qué tenemos tan mala suerte, tío? Una muerte cojonuda, soldado. Vale. Un pasito ahí. Y eso ahí. Pero ahora tenemos todavía tres. Nos quedan tres rondas. Voy a montar aquí una guardia. Por si acaso. Algunos van para la derecha. No se puede mover la cámara. Que eso es un fallo para mí del juego. Vale. Y viene ya... Buah, tío. Eso no lo había yo previsto, ¿vale? Eso no lo había yo previsto. Eso no lo había yo previsto. Vamos a intentar hacer ahí un dañito de granada. Vamos a movernos un poquito. Vale. Y ese... Vamos a intentar matar a este. Aunque 70% no está nada mal. Reventado. Hay que curarse, tío. Hay que curarse. ¿Podríamos ir con este? Podríamos ir con este. Pero puede que estemos jodidos. Con algún kero o algo de eso. Vale. Tengo aquí eso. Hay que pirarse. Hay que pirarse. Y ahora voy a coger el lanzaflechas. El arco. Que yo creo que nos puede venir... Que nos puede venir genial. Aquí vamos a montar ahora una guardia. Y toca rezar para la que no nos mate la de allí. Si nos mata la de allí estamos jodidos. Vale. ¿Y no coge posición de guardia? No. Bueno, es una Gatner. No nos debe de hacer mucha pupa. El que me preocupa es el que está allí con el del arco. Que no venga un Kerr de eso y nos reviente. Vale. Vamos a cogerlo. Gastar una acción. Gastar una acción. Gastar una acción. Gastar una acción en este momento es una... Procediendo a pie. Un coraje mortal, tío. Un coraje tremendo, tío. No, no quiero ahí. No, no. Ahí no, tío. Bueno, que rebote. Da igual. Que rebote y le hacemos pupa... A todo. Vamos a ver. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Vamos a dejar siempre un movimiento guardado. Para una guardia, un posible ataque, una defensa. Vale, pues no. Vámonos. Hay que arreglarlo de atrás. Hay que arreglar el estropicio de atrás. Vale, si ejecutamos a ese... Yo... Tenemos ahora recargas. Recargas. Pero no vamos a poder matar. Al revés. Puede que me revienten a este. Si intimido. En el mismo grado de metro salen de la cobertura. Soy... Soy interrumpido y recibo más por ciento de daño en este turno. Vale, no me interesa. Voy a intentar guardar sin más. Ay, no. Ha marcado la... Pasiva. Me van a reventar entre los dos. Con la Gatner. Uf. Uno. Y dos. Me puedo levantar. Por ahora me puedo levantar, creo. Vale. Me voy a levantar porque puedo. Vale. Vamos a ver cómo lo hacemos. Eh... Pof. Voy a poner aquí. No creo que llegue. Porque no creo que llegue. Me podría quitar de aquí en medio. Por si acaso. Voy a ir del arco. Voy a tirar, por supuesto, uno ahí. Vale. Y nos vamos. Nos vamos. Podríamos haber dado vida, pero prefería no perder una... No perder una... Una acción, ¿vale? Nada, ya está. Finalizar el turno. Nada, no andan tanto como yo. Si gastamos toda la vida en movimiento, vamos mucho más rápido que ellos. Sí, yo creo que sigue. Ya está. Perfecto. Vale. Ítel legendario. Y... Y una caja. Opcional. Ítel legendario. Y tenemos aquí a dos. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a ver si podemos ya subir de nivel a los personajes, que eso sería lo ideal. Nos ha dado muy poca experiencia, tío. Muy poca experiencia. Vale, vamos a reclamar la cajita, como siempre. Eh, perfecto. Perfecto. Para la Gatner. Vale, ya tenemos a Gabe viajando. Ya no podemos ponerlo de nuevo. Tenemos también al pesado tirón viajando. Ya a ellos dos no podemos hacerlo de nuevo, ¿vale? Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Eh... Todavía nos quedan dos más por hacer. Que yo creo que haremos estas dos al ser legendarias y conseguir un objeto legendario. Y nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os esté gustando la serie. Atento que se vienen muchas cositas heavys al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.